Así es Aníbal, noticia de última hora, esta hora entonces desde el sur de la capital luego de que se presentara este accidente de tránsito que usted mencionaba hace tan solo segundos. El accidente se presentó en horas de la mañana, dejó varias personas lesionadas. Este es el último reporte que entrega la Secretaría de Salud luego del accidente. Fueron trasladados luego de resultar lesionados dos adultos mayores, ocho adultos, uno menor de edad. Fueron llevados a los hospitales de San Blas, San Carlos y Santa Clara por diferentes golpes y traumas. El accidente se presentó hace aproximadamente dos horas, justamente cuando este bus del SITP provisional que ustedes vieron hace segundos en sus pantallas chocó contra uno de los buses azules del SITP. Nos encontramos exactamente en el barrio Villamayor. Fueron exactamente, actualizamos la cifra, fueron exactamente 11 personas que tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales. Eso es lo que confirman las autoridades entonces a esta hora. Las personas que iban a bordo, 11, tuvieron que ser llevados a centros asistenciales. Ya el vehículo azul fue retirado de este punto. Como ustedes pueden ver, queda el vehículo del SITP provisional de placa S-IQ-272, que se vio implicado entonces en este accidente de tránsito y que hasta ahora todavía no son claras las causas de la situación. Son materia de investigación por parte de las autoridades. También dicen entonces las autoridades que seis pacientes, seis personas fueron trasladadas por ambulancias privadas. Se desconoce entonces el lugar al que habrían sido llevados o los hospitales a donde fueron trasladados. De momento hay que confirmar, las personas se encuentran con lesiones, no son lesiones graves. Ya fueron trasladados a centros asistenciales, como les decíamos, luego del accidente que se presentó entonces hace algún rato. En este punto en el sector de Villa Mayor, aquí en el sur de la capital y que hasta ahora registramos en Arriba Bogotá y en el tiempo.com. Pues bien, repetimos entonces, fueron exactamente 12 personas trasladadas, seis hombres, cinco mujeres, entre ellos dos adultos mayores, ocho adultos, un menor, esto es lo que confirma la Secretaría de Salud. Igualmente entonces, fueron llevados a los hospitales de San Blas, San Carlos y Santa Clara. Allí se encuentran entonces las personas que fueron trasladadas hacia estos lugares. Pues bien, nosotros por supuesto seguiremos muy atentos. Dicen las autoridades que de momento se desconoce entonces cuáles serían las causas de este accidente. Lo que dicen entonces, el resumen, sería entonces una colisión entre un bus provisional y un bus del SITP. Al parecer el vehículo del SITP, es decir, el vehículo azul, habría quedado sin frenos. Llegaron hasta este lugar exactamente varias ambulancias. Entonces, para tratar o para atender la emergencia y trasladar a estas 11 personas que resultaron lesionadas y que tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales. Les repetimos entonces, accidente de tránsito que se presentó hace aproximadamente dos horas en el sur de la capital, exactamente en el sector de Villamayor, cuando este bus del SITP provisional, este bus amarillo, chocó contra un bus del SITP azul que al parecer habría quedado sin frenos, ocasionando entonces este accidente de tránsito que deja por lo menos 11 personas a esta hora en centros asistenciales. Algunas lesionadas, la mayoría de ellos lesionados. Por fortuna no se presentaron fallecimientos en este accidente de tránsito. Nosotros seguiremos atentos a lo que sucede entonces en este punto. Les confirmaremos o más adelante volvemos para conocer cuáles fueron entonces las causas y mayor información sobre lo que sucedió en este lugar, sobre el accidente que se presentó en horas de la mañana en el sur de la capital, en el sector de Villamayor y que involucró dos buses del SITP. Son exactamente las 8 de la mañana, 20 minutos. Seguimos atentos a esta noticia en Arriba Bogotá y en el tiempo.com.